De este lado, diputada, de este lado, por acá, Berenice Martínez, diputada de Nuevo León, es un placer. Igualmente, un placer, muchas gracias por el espacio. A ver, cuénteme, desde Monterrey en donde gobierna Samuel García, ¿cómo lo entiende? O sea, usted va a Monterrey, va a Nuevo León, perdón, y regresa acá a defender otros intereses. Me imagino que ha de ser una experiencia muy complicada en ocasiones. Sí, es un poco complicada. Bueno, ya sabemos que gobierna MC, aunque ahorita, pues, en su toma de protesta, arriba de Nuevo León, ahorita, en su toma de protesta, nuestro gobernador Samuel García dijo que su gobierno iba de la mano con el presidente de la República. Entonces, creo que ahorita, pues, están acomodando las cosas y la Cuarta Transformación se va a consolidar en Monterrey, en Nuevo León, porque vamos a caminar en cada rincón. Yo, eh...